Leones callaba, yo no sé que tenía Elías, que profetizaba y fuego Yo no sé que tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé que tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay una unción en el aire, y en lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán Pero hay una unción en el aire, y en lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán Yo no sé que tenía Darío, que cuando oraba Leones callaba Yo no sé que tenía Elías, que profetizaba y fuego caía Yo no sé que tenía Moisés, que al bajar del monte él resplandecía Yo no sé que tenía Samuel, que la voz del Padre él reconocía Pero hay una unción en el aire, y en lo que me cueste quiero entregarte Hoy derramarás tu espíritu, y tus hijos profetizarán Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Está sobre la iglesia de Cristo Necesito a alguien que grite Y que comience a usar sus dones Si sabes hablar en lengua, comience a hablar en lengua Si sabes profetizar, comience a profetizar Porque cuando llega el espíritu, algo tiene que suceder Esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Y esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Y esa unción llegó, la puedo sentir Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Y ese poder está sobre mí Yo veo señales, yo veo milagros, yo veo tinieblas, hoy retroceder Y ese poder está sobre mí 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 Y ese poder está sobre mí